Gracias. Doctora, el Congreso... ¿Qué tal el calorcito? Uf. Interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte por la detención del fiscal de Morelos, quien la interpuso fue justamente un panista. ¿Qué opina al respecto justamente después del video que publicó ya en su real es bocal? Es lo que he estado diciendo, que la oposición y algunos articulistas, comentócratas, son una tienda de disfraces. Entonces, lo digo hoy en el video, lo dije hace tiempo. El 8 de marzo se visten de feministas, gritan, dicen, ah, pero cuando se trata de la justicia por un tema de un feminicidio, entonces prefieren ayudar a sus amigos. Es decir, la justicia nunca está en su primer lugar de su agenda. Ese es el último lugar. Lo primero para ellos es el negocio, el compadrasgo, los amigos, esos son ellos. Entonces, pues que la gente lo vea, que no se engañen. ¿Qué opina al respecto? 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 Bueno, pues es un partido aliado. Es parte de nuestra alianza de partidos. Nuestro movimiento es más allá incluso de los partidos políticos. Yo digo que el movimiento de transformación es casi un sentimiento de millones y millones de mexicanos y mexicanas. Pero en términos formales, pues somos tres partidos políticos que queremos que se mantengan unidos, que son Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo y queremos unidad en todas las entidades de la República. ¿Cómo se siente el acuerdo con lo partidos? Muy contenta, la verdad, muy contenta además en este bellísimo lugar. ¿Qué opina a las principales necesidades que ve en esta región de la Huasteca Norte? Bueno, en parte por eso venimos aquí. Yo creo que con el nuevo aeropuerto que está construyendo el presidente, la belleza natural de esta zona la conocen muy pocos habitantes de nuestro país. Las cascadas, la belleza natural de la Huasteca es increíble, particularmente aquí en San Luis Potosí. Entonces el nuevo aeropuerto va a permitir desarrollar esta zona como una zona turística, por supuesto, cuidando la naturaleza. Entonces a mí me parece que puede ser un modelo de ecoturismo en el país. Doctora, en el Frente Amplio, ayer pasó su segunda etapa, pero dejan fuera a dos integrantes del CRD, como lo han hecho en otra toma. ¿Qué le parece esta situación en el Frente Amplio? Pues el tema es que no transparenta nada. Ya no hay transparencia. Aquí en nuestro movimiento se sabe perfectamente cómo va a ser el proceso, cómo va a ser la encuesta, etc. Ya oímos a algunas de las personas que dejaron fuera diciendo que no tienen ni la menor idea cómo en un día revisaron dos millones de firmas. Entonces, pues, es lo mismo, como yo les decía. Pues allá está Ugalde asesorando, imagínense, uno de los principales operadores del fraude electoral del 2006. Ellos son eso, son fraudes, son el pasado, el pasado en México. Y por último, ayer se reunió con Mario Delgado. Doctora, ¿qué temas abordaron en este reunión? Sí, se están trabajando características de la encuesta. Ya ven que en las reglas, por ejemplo, se dice que hay un representante de cada uno de nosotros que va a ir revisando como observadores las encuestas que se van a hacer. Entonces, nos está informando cuántas personas deben ser, cómo va a ser este proceso, cuándo los van a capacitar, cuánto estiman que se tarde la encuesta, cuántos días, cuáles van a ser las preguntas que también están por informarnos. Entonces, todo ello yo prefiero que lo anuncie el partido. El partido, pues, es el responsable de informar todo esto. ¿Ya tienen en mente las propuestas que van a ser de casas encuestadoras ustedes? Sí, en su momento las presentamos, pero pues ya, nos vamos a esperar. Esa es parte de nuestra... Doctora, ¿cómo se sienten en cara a los resultados de 20? Muy bien, nos sentimos muy bien. Vamos arriba en las encuestas. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.